¡Buenos días! Bueno, ¿saben que hoy empiezan a vacunarse los trabajadores y trabajadoras de la residencia? Sí, sí, sí. A mí me lo han dicho el caballero que fue a la residencia. Claro. Hoy es un gran día, ¿no? Sí, claro, pues al menos a ver si se cura esto. ¿Empiezan? Eh, regulando la pandemia. Empieza la cuenta atrás, ¿no? Sí. Para ser inmune. Qué bueno. Qué bueno, pues feliz día. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. La verdad es que el capítulo de la luz 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 de la luz. La verdad es que el capítulo de la luz 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 y todas las residencias en esa página. En tanto, confiamos que haya una evolución muy positiva y que eso contribuya a normalizar la situación. Muchísimas gracias. Candy, ¿preparado? Sí, 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 sí. Ahora dedícanos unas palabras. No nos dices nada. Que no dolió nada. Que no dolió nada. Que se vacune la gente, ¿a que sí? Claro. Ahora para ahí les pide de la guisleta. Sí, está. ¿Qué es lo que meo? Sí, no, no, no. No listas nunca bordes, es la camisa que meo. Como un more. Muy bien, Domingo. Sí, el domingo. ¿Qué tal? ¿Te molestó mucho? No, no, yo no me entero, no me entero, no me entero, pero en el cielo que estaba desprestado. Muy bien. No, no hay problema. ¿Qué ganas de este momento, eh? Bueno, oye, está ahí con mucha gente, hay que intentar hacer lo posible para quedarse. Claro. Que digo que mucho esperamos por este momento, eh, de la vacuna, eh. Claro, no hay tiempo. No voy a hacer nada peligro. Muy bien, siéntate por ahí a descansar. A ver, Rubén, el último. ¡Bien! 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 ¡Bien!